Por eso hay que estar desmontando, porque hoy no este monte le mata a nuestra yuquita. ¡Hola, hola mis campitos! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper que bien. ¿Se acuerdan que desde tiempito habíamos sembrado estas yuquitas de aquí? Miren cómo están, una belleza, grandotas, pero hay un pequeño problemita, que ya están remontadas. ¿Qué significa eso? Es cuando ya empieza a salir el mal monte, la maleza alrededor de nuestras plantitas. Así que el día de hoy ustedes me van a acompañar a desmontar, a quitar todo ese monte. Así que vamos a darle coñequera. Voy a empezar haciendo desde el pie hasta la cabecera, porque como dijo mi mami no hay que hacer como borrego golosa. Entonces vamos ahí. Para desmontar hay dos maneras de hacerlo. La primera con el machete, que es esta, te pones de rodillas o cunclillas creo que se dice. Y das con la mano así, foto a foto, sabito, miren. Va saliendo todo el monte. ¿Si ven? Facilito y sencillo. Rapidito. Obviamente yo no me voy a cortar, porque yo ya tengo práctica. Yo otras veces ya me he cortado. Bueno, cuando aprendí, cuando era niña me corté. Miren, tengo full cicatrices en las manos. ¿Si ven? Entonces yo ya estoy experta en este tema. Yo ya no me he cortado años las manos. Por eso yo lo hago así. Pero por mayor seguridad ustedes lo pueden hacer con un gancho. En sí, esa es la primera técnica, miren. Y la segunda técnica es de esta manera. Con nuestras preciosas manos, solo coges y jalas. Haces así. Igual vamos amontonando a un lado, para luego quemar o poner al sol para que se seque. Creo que mejor voy a poner al sol, porque como es un solazo, de uno se debe morir esa maleza. Así que vamos ahí. Yo la verdad prefiero hacerle con las manos. Miren, aquí está una guía, no sé de qué. Miren, ve, ya está envolviéndose en la yuquita. Miren, miren, miren eso. Miren, ya le estoy aquí desenvolviendo todo. Ve, vean esto. ¡Chut! Por eso hay que estar desmontando. Porque si no, este monte le mata a nuestra yuquita. Y como les decía, yo prefiero hacerlo con las manos. Es mucho más práctico, más rápido. Miren, no lo decís. Obviamente no tienes que tenerle miedo ni a las hormigas. Y si te pican, ya pues te pican. Pero a las culebras de aquí no... Sí hay culebras, pero aquí no creo que estén. Porque no es que está montecisísimo. Igual si es que están, tú ya las ves y corres. Mentira. Pero bueno, yo les digo, yo sí prefiero hacerle con las manos. Miren, queda mucho más rápido, se pela desde la raíz. Y así demora más en crecer. ¿Ven? Así que vamos a meterle ñeca ahí. También prefiero hacerle con la mano. Ya que con el machete, si me acerco mucho a la yuquita. Puede que por mala suerte se le pase la mano y ¡boom! Le corto a la pobre yuquita. Entonces también por eso es preferible hacer con la mano. Así que sigamos. Miren, ahí sí ya queda yuchita. Lindo. Vean esa maravilla. Sin ni un monte. Miren estos palos que están aquí entre la yuquita. Que les están incomodando supongo. Así que les voy a quitar también. Bonito sin dañarle a nuestra yuquita. Lo que pasa es que cuando nosotros sembramos la yuca. Luego tumbamos palos. Entonces ya lo que crece la yuca se crece entre los palos. Pero yo por eso lo voy a quitar ahorita. Así ya se va quedando libre nuestra preciosa yuca. Esta es la planta que más montada está. Que más monte tiene alrededor. Y también estas plantas de aquí son gramalotes. Porque antes aquí era potreo. Entonces hasta que se pierda siguen haciendo. Eso. Miren ya. Ahí va quedando ya lindo. Vamos a sacarle de eso también. Miren que aquí está otra. También tiene palos. Y también tiene gramalotes. Va a llover mis campitos. Creo que no voy a terminar de nada de limpiar la yuca. Miren. Se ha crecido un gramalote aquí. En la tierra de la yuca. Así que aquí tenemos. Ay. Miren. Bien nacido. Y también se ha nacido una planta de mora. Vean esta belleza. Pero ahí le voy a dejar allá. No le voy a quitar. Ya cuando crees que ahí se estorba mucho. Ahí sí. Miren esa belleza. Ay sí. Pues ya. Quedan yuchitas. Lindas. De esta manera. Es como se desmontan las plantas de yuca aquí en el campo. Con las manos. Sin tener miedo a que nos piquen las hormigas ni a rasparlas. Rapidito. Miren. Esta belleza. Ahí sí la yuca va quedando. Yuchita. Para que pueda crecer de lo mejor. Y de unos frutos enormes. Para comer yuca con pollo. Yuca con pescado. Exquisito. Miren. Así. Rapidito. Cuestión de segundos. Le sacudimos hacia la tierra. Y le botamos al lado. Porque luego todos los montones de mala hierba. Les juntamos a todos. Y les ponemos en un solo lugar. Para que se sequen. Y no se vuelvan a crecer aquí. Cerca de nuestras yucas. Ay. Mis campitos. Me cansé ya. Suerte. Traje mi botellita de agua. Para hidratarme. Porque con este sol que está haciendo. Nadie aguanta. Ay. Qué rico. El agua sí que es vida. Uy. Ahora sí. Tengo que seguir haciendo. No queda de otra. Pero ya voy a despedir el video. Mis campitos. Espero que les haya gustado mucho. Que les haya servido esta manera de desmontar. Les mando un abrazo. Enorme, enorme, enorme de oso. Y muchísimas bendiciones para cada uno de ustedes. Nos vemos en un próximo video. Chao. Vamos, vamos a darle duro. Chau. 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 Gracias.